Décima lección. ¿Cómo hacer más verbos? Si el estudiante construye sus frases inglesas empleando un verbo diferente para cada idea diferente, nunca logrará aprender a hablar en correcto inglés, ya que lo más seguro es que después de años de esfuerzos y fatigas le invada el desaliento y abandone el estudio del inglés. Debido a que aprender este idioma es un trabajo sumamente difícil, si se comienza por la tarea casi imposible de aprender los miles y miles de verbos regulares e irregulares con sus cambios de formas, usos e inflexiones, seguramente no ignorará que los verbos son la espina dorsal de todo idioma. Los miles que componen el idioma inglés con sus irregularidades y sus cambios de forma constituyen un obstáculo casi insalvable para el estudiante de la América Española. Aquí es donde se basa principalmente el fracaso rotundo del aprendizaje del inglés en nuestra América. Puede verse fácilmente a diferencia que debe existir entre aprender 4,000 verbos distintos con la sencilla tarea de aprender los 16 verbos básicos. Indudablemente que no se puede pretender escribir elocuentemente poesía o elevada prosa sin el concurso de esos 4,000 verbos. Pero tenemos la certeza de que el estudiante no tendrá la pretensión de aprender inglés para escribir poesías en ese idioma. Lo que necesita es un método que permita poder conversar y escribir en perfecto inglés con la menor fastiga y en el tiempo más severo posible. Y para eso nada mejor que construir sus frases en la forma básica usando solamente los 16 verbos básicos y las combinaciones verbales que le vamos a enseñar. Estas combinaciones verbales no solo son perfectamente correctas, sino que son usadas con preferencia por las propias personas de habla inglesa. Por ejemplo, si deseamos emplear el verbo empujar, en lugar de aprender un verbo nuevo, lo que crearía muchas dificultades, formamos una combinación verbal y decimos dar un empujón. En lugar de decir, yo empujé a ese hombre, el inglés básico dice, yo le di un empujón a ese hombre. En lugar de decir, su madre le besó, el inglés básico dice, su madre le dio un beso. Como el estudiante podrá observar, es lo mismo emplear las frases en una u otra forma. Ambas son perfectamente correctas. Pero hay un mundo de diferencia cuando se trata de aprender el idioma inglés, construyendo las frases en una u otra de las formas indicadas. Como primer paso para comprender esta clase de combinaciones verbales, deberá usted aprender de memoria las combinaciones con el verbo to give. Crío. Crío. Grito, llanto. To give a cry. Gritar. Laf. Risa. To give a laugh. Reír. Smile. Sonrisa. To give a smile. Sonreír. Education. Educación. To give an education. Educar. Opinión. Opinión. To give an opinion. Opinar. Reward. Premio, recompensa. To give a reward. Premiar. Rug. Frotamiento, fricción. To give a rug. Friccionar. Whistle. Silbido, pito. To give a whistle. Silbar. Surprise. Sorpresa. To give a surprise. Sorprender. Order. Orden. To give an order. Ordenar. Kiss. Beso. To give a kiss. Besar. Push. Empujón, impulso. To give a push. Empujar. I give a push to that man. Yo empujé a ese hombre. My mother gave a kiss to that boy. Mi madre besó a ese niño. He gave a good education to his son. Él educó bien a su hijo. Combinaciones verbales con to have. Discussion. Discusión. To have a discussion. Discutir. Desire. Deseo. To have a desire. Desear. Drink. Bebida. To have a drink. Beber. Fight. Pelea, combate, batalla. To have a fight. Pelear, combatir. Sleep. Sueño. To have a sleep. Dormir. Smash. Choque. To have a smash. Chocar. Meal. Comida. To have a meal. Comer. Smoke. Humo. To have a smoke. Fumar. Pain. Dolor, pena. To have a pain. Doler. Talk. Conversación, charla. To have a talk. Conversar. I have a pain in my leg. Me duele la pierna. He had a good sleep. Él durmió bien. I had a talk with your father. Yo conversé con su padre. Combinaciones verbales con to make. Protest. Protesta. To make a protest. Protestar. Journey. Viaje. To make a journey. Viajar. Present. Regalo. To make a present. Regalar. Change. Cambio. To make a change. Cambiar. Start. Comienzo, partida. To make a start. Comenzar. Mark. Marca, señal. To make a mark. Marcar. Stop. Detención, pausa, parada. To make a stop. Parar. Suggestion. Sugerencia. To make a suggestion. Sugerir. Certain. Seguro, cierto. To make a certain. Asegurarse. Selection. Selección. To make a selection. Seleccionar. Statement. Informe, exposición, aseveración. To make a statement. Informar. Discovery. Descubrimiento. To make a discovery. Descubrir. Decision. Decisión. To make a decision. Decidirse. Division. División. To make a division. Dividir. Addition. Suma. To make a addition. Sumar. Agreement. Acuerdo, contrato. To make an agreement. Acordar. Invention. Invención. To make an invention. Inventar. Answer. Respuesta, contestación. To make an answer. Responder, contestar. Attack. Ataque, agresión. To make an attack. Atacar. Error. Error, equivocación. To make an error. Equivocarse. Offer. Oferta. To make an offer. Ofrecer. Sign. Señal, firma, signo. To make a sign. Señalar. Move. Movimiento. To make a move. Mover. Smooth. Suave, liso, pulido. To make a smooth. Suavizar. Appointment. Compromiso, entrevista, cita de negocios. To make an appointment. Concertar un compromiso o una cita de negocios. I'll make a decision tomorrow. Yo me decidiré. You have made an error in the addition. Usted se equivocó en la suma. He made an answer to my questions. Él contestó a mis preguntas. Columbus made the discovery of America. Colón descubrió América. We made a journey across Argentina. Nosotros viajamos a través de Argentina. Combinaciones verbales con to get. Violet. Violento, violenta. To get violent. Violentarse. Strong. Fuerte, robusto. To get strong. Fortalecerse. Tired. Cansado, fatigado. To get tired. Cansarse. Well. Bien. To get well. Mejorarse. Thin. Delgado. To get thin. Adelgazar. Help. Ayuda, socorro. To get help. Conseguir ayuda. Ill. Enfermo, enferma. To get ill. Enfermarse. Dry. Seco, árido. To get dry. Secarse. Wet. Mojado, húmedo. To get wet. Mojarse. My father got ill in the last war. Mi padre se enfermo en la última guerra. Your daughter has got very thin. Su hija ha adelgazado mucho. He got violent when we said that. Él se violentó cuando nosotros dijimos eso. We are getting tired of our work. Nosotros nos estamos cansando de nuestro trabajo. Combinaciones verbales con to keep. Awake. Despierto. To keep awake. Mantenerse despierto. Quiet. Quieto, tranquilo. To keep quiet. Mantenerse tranquilo. Secret. Secreto. To keep secret. Mantenerse en secreto. Clean. Limpio, limpia. To keep clean. Mantener limpio. Please, keep quiet. Por favor, manténganse tranquilos. Please, keep all my words secret. Por favor, manténgan todas mis palabras en secreto. My mother kept awake all the night. Mi madre se mantuvo despierta toda la noche. Nuevas palabras. Aprenda de memoria las siguientes palabras. Again. De nuevo, otra vez. Against. Contra, en contra de. Almost. Casi. Gold. Oro. Finger. Dedo. Hand. Mano. Nose. Nariz. Hair. Pelo. Heart. Corazón. Knee. Rodilla. Face. Cara. Female. Femenino, hembra. Male. Masculino, macho. Memory. Memoria. Moon. Luna. Sun. Sol. Opuestos. Same. Mismo. Different. Diferente. Same is the opposite of different. Igual es lo opuesto de diferente. Dry. Seco. Wet. Mojado. Wet is the opposite of dry. Mojado es lo opuesto de seco. Shut. Cerrado. Open. Abierto. Open is the opposite of shut. Abierto es lo opuesto de cerrado. Preposiciones. About. Alrededor de, acerca de. After. Después de, detrás de. Among. Entre, tratándose de más de dos personas o dos cosas. A. A. En. Before. Antes de, delante. Between. Entre, tratándose de sólo dos personas o dos cosas. By. Por, cerca de. Down. Bajo, abajo. For. Para. From. Desde, de. In. En, dentro. Of. Fuera. On. En, sobre. Out. Afuera, fuera. Over. Sobre, por encima de. Through. A través de. To. A, hacia. Under. Debajo de. Up. Arriba. With. Con. Ejemplos con preposiciones. Para comprender mejor el uso de las preposiciones, vamos a estudiarlas por medio de ejemplos. Las preposiciones desempeñan un gran papel en el inglés, y por lo tanto, deberá usted estudiar las explicaciones y familiarizarse con las frases que siguen. Alrededor, alrededor de, acerca de. It is about two. Son alrededor de las dos. It is about half past five. Son alrededor de las cinco y media. A book about religion. Un libro acerca de religión. A letter about your son. Una carta acerca de su hijo. Before. Antes de, delante de. After. Después de, detrás de. He came after six. El vino después de las seis. Before him was the sea. Delante de él estaba el mar. One after the other. Una detrás de la otra. I will go before you. Yo iré delante de usted. I will go after my work. Yo iré después de mi trabajo. Among. Entre, hablando de más de dos personas o cosas. Between. Entre, hablando de solo dos personas o cosas. He is among those boys. Él está entre esos niños. Between you and I. Entre usted y yo. It is among these papers. Está entre estos papeles. I went between one and two. Yo fui entre la una y las dos. By. Por, cerca de. Put that by my bed. Ponga eso cerca de mi cama. I have a house by the church. Yo tengo una casa cerca de la iglesia. I will go by train. Yo iré en tren. Up and down. Arriba y abajo. Down is the opposite of up. Abajo es lo opuesto de arriba. He is walking up and down. Él está caminando arriba y abajo. He is down in the garden. Él está abajo en el jardín. I will go up in the lift. Yo subiré en el ascensor. For. Para. This book is for your son. Este libro es para su hijo. These letters are for you. Estas cartas son para usted. From. De, desde, dando la idea de separación o movimiento. He went from London to Rio de Janeiro. Él fue de Londres a Rio de Janeiro. He comes from Paris. Él viene de París. From Bogotá to Caracas. De Bogotá a Caracas. Of. De, con los mismos usos de nuestra de castellana. Give me a bit of bread. Deme un pedazo de pan. This is a bit of soap. Este es un pedazo de jabón. In. En, dentro de, dando la idea de adentro de algo. One. En, sobre, dando la idea de encima de algo. Over. Sobre, dando la idea de encima de algo. Under. Debajo de. Your son is in my room. Su hijo está en mi pieza. Your shirt is on your bed. Su camisa está sobre su cama. There is a light over my bed. Hay una luz sobre mi cama. There is a box under my bed. Hay una caja debajo de mi cama. Put the bread on the table. Ponga el pan sobre la mesa. The dog is under the table. El perro está debajo de la mesa. She is in the garden. Ella está en el jardín. Under is the opposite of over. Debajo es lo opuesto de sobre. Off. El uso de off es algo difícil. Casi siempre va unido a un verbo alterando su significado. Take. Tomar. Take off. Sacar. He is taking off his hat. Él está sacándose su sombrero. Send. Enviar. Send off. Despedir. He is sending me off. Él está despidiéndome. With. Con. He is with my father. Él está con mi padre. Do your work with care. Haga su trabajo con cuidado. Through. A través de. He made a journey through Chile. Él hizo un viaje a través de Chile. He is walking through the street. Él está caminando a través de la calle. Out. Fuera, afuera. Out is the opposite of in. Fuera es lo opuesto de dentro. She is out. Ella está fuera. To. Ah. I will go to Mendoza. Yo iré a Mendoza. Send a letter to my son. Envíe una carta a mi hijo. Verbos combinados con preposiciones. En el transcurso de este curso, hemos enseñado el modo de formar nuevos verbos por medio de la unión de verbos básicos con determinadas palabras. Hemos dado al comienzo de esta lección unas cuantas de esas combinaciones verbales que es de esperar que la haya asimilado bien, porque son muy importantes para que logre un rápido progreso en sus estudios del inglés. Ahora, trataremos otra clase de combinaciones entre verbos y preposiciones. Damos a continuación un pequeño grupo de estas combinaciones, porque una vez que el estudiante comprenda esta forma de hacer nuevos verbos, podrá crear centenares de ellos sin dificultad. To go after. Perseguir, ir detrás de. El perro está persiguiendo al gato. El perro persiguió al gato. To go up. Subir, ir arriba. We went up the mountain. Nosotros subimos la montaña. I will go up the mountain. Yo subiré la montaña. To go out. Salir, ir afuera. He went out of the house. Él salió de la casa. He will go out of the house. Él saldrá de la casa. To go on. Continuar, ir sobre. Go on with your work. Continúen con su trabajo. I will go on with my work. Continuaré con mi trabajo. Continuaré con mi trabajo. To go in. Entrar, ir dentro. I will go in by the door. Yo entraré por esa puerta. He may go in now. Él puede entrar ahora. To go with. Acompañar, ir con. She will go with me. Ella me acompañará. I might go with her. Yo podría acompañarla. To keep on. Proseguir, mantener sobre. He kept on walking. Él continuó o siguió caminando. He will keep on walking. Él continuará o seguirá caminando. To keep under. Oprimir, mantener abajo. She is kept under by my son. Ella está oprimida por mi hijo. I am kept under by him. Yo estoy oprimido por él. To come to. Acercarse, venirá. We are coming to a river. Estamos acercándonos a un río. I was coming to Buenos Aires. Estaba acercándome a Buenos Aires. To come in. Entrar, venir dentro. You may come in now. Usted puede entrar ahora. They come into my house. Ellos entraron en mi casa. To come with. Acompañar, venir con. Come with me to the school. Acompáñame a la escuela. He came with me to the school. Él me acompañó a la escuela. To come for. Venir a buscar, venir por. I have come for my money. He venido a buscar mi dinero. I will come for my money. Vendré a buscar mi dinero. To get up. Levantarse, conseguir arriba. I get up early. Yo me levanto temprano. I got up early. Yo me levanté temprano. To get out. Salir, conseguir afuera. Get out of my house. Salga de mi casa. He got out from my house. Él salió de mi casa. You let out. Dejar salir, dejar afuera. He let out the dog. Él dejó salir al perro. He will let out the dog. Él dejará salir al perro. To take off. Quitarse, tomar afuera. I took off my hat. Yo me saqué el sombrero. He will take off his hat. Él se sacará el sombrero. To give out. Agotar, dar afuera. Their food is giving out. Su alimento está agotándose. Their food gave out. Su alimento se agotó. To give up. Abandonar, dar arriba. That man gave up his work. Ese hombre abandonó su trabajo. That man was giving up his work. Ese hombre estaba abandonando su trabajo. To put out. Apagar, poner afuera. Put out the light. Apague la luz. They were putting out the light. Ellos estaban apagando la luz. To put off. Posterbar, poner fuera. The meeting has been put off. La reunión ha sido postergada. The peace has been put off. La paz ha sido postergada. To put in. Insertar, poner dentro. The news was put in the paper. Esa noticia estaba insertada en el diario. The news will be put in the papers. Esa noticia será insertada en los diarios. To put on. Ponerse, poner sobre. He is putting on his coat. Él está poniéndose su chaqueta. He put on his coat. Él se puso su chaqueta. To send for. Enviar a buscar. I sent for my sister. Envíe a buscar a mi hermana. I will send for my sister. Enviaré a buscar a mi hermana. Participio pasado. Ya se ha estudiado todo el sistema verbal básico. Con excepción del tiempo llamado participio pasado. Para que el estudiante se familiarice con el participio pasado de todos los verbos básicos. Comience por aprender, como si fueran palabras sueltas, todos los tiempos de verbos que irán a continuación. La mayoría de los cuales, ya son de su conocimiento. To give. Dar. I gave. Yo di. Given. Dado. To send. Enviar. I sent. Yo envié. Sent. Enviado. To take. Tomar. I took Yo tomé Taken Tomado To make Hacer I made Yo hice Made Hecho To do Hacer I did Yo hice Done Hecho To come Venir I came Yo vine Come Venido To go Ir I went Yo fui Gone I do To have Haber o tener Had Habido o tenido To be Ser o estar Been Sido o estado To seem Parecer I seemed Yo parecí Seemed Parecido To get Conseguir I got Yo conseguí Got Conseguido To let Dejar I let Yo dejé Let Dejado To see Ver I saw Yo vi Seen Visto To say Decir I said Yo dije Said Dicho To put Poner I put Yo puse Put Puesto To keep Mantener I kept Yo mantuve Kept Mantenido El sistema Verbal Inglés La mayor dificultad Que ofrecen Todos los idiomas Son sus verbos Sin embargo El sistema Verbal Inglés Es Por su excepción Y afortunadamente De una simplicidad Única Todo lo que se necesita Saber Para conjugar Un verbo Inglés Es conocer Su presente Pasado Y su participio Pasado La mejor manera De estudiar Estos tres tiempos Es repetirlos Varias veces Por ejemplo Para aprender Estos tres tiempos Del verbo To take Bastará repetir Varias veces Take Took Taken Cuando esas palabras Le suenen bien Sabrá Inmediatamente Que take Corresponde al presente Took Al pasado Y taken Al participio pasado Algunos verbos Como Let Y put Son iguales En sus tres principales Tiempos Otros Como Have Sent Make Get Say Y keep Tienen el pasado Tienen el pasado Y el participio pasado Iguales Esto facilita aún más Su aprendizaje El lector ya ha estudiado Los tres principales tiempos De los verbos básicos Pero conviene Que los repita Hasta que ellos Le suenen bien Give Give Gave Given Sent 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 Take Took Taken Make Made Made Do Did Done Come Came Come Go Went Gone Have Have Had Had Seem Seemed Seemed Get Got Got Let 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 See Saw Seen Say Sad Sad Put 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 Keep Kept Kept Be Was Been Ejercicio Para Familiarizarse Con El Participio Pasado De Los Verbos Ingleses Al Estudiante Le conviene Mucho Tener Un Conocimiento Perfecto Y Aprender A Usar El Participio Pasado De Los Verbos Ingleses Porque Sus Usos Son Exactamente Los Mismos En Inglés Como En Castellano Y Por Lo Tanto Cuando El Estudiantes Encuentre En Apuros Sobre La Mejor Manera De Formar Alguna Frase Inglesa En Tiempo Pasado Puede Salir Del Paso Poniendo La Frase En Participio Pasado Y Así Estará Seguro De Poder Decir Esa Frase En Perfecto Inglés Sin Dificultad Alguna Ya Que La Formación De Las Frases En Ese Tiempo Es Igual En Ambos Idiomas En El Estudio De Un Idioma Extranjero Vale Más Una Onza De Práctica Que Una Libra De Teoría Por Consiguiente Bastará Que El Estudiante Se Familiarice Con Las Frases Que Van A Continuación Para Comprender Lo Fácil Que Resulta En Participio Pasado Y Lo Fácil Que Le Resultará Formar Innumerables Frases En Tiempo Verbal To Give A Reward Dar Un Premio Recompensa I Give A Reward Yo Doy Un Premio I Have Given A Reward Yo He Dado Un Premio I Had Given A Reward Yo Había Dado Un Premio To Send A Letter Enviar Una Carta He Sends A Letter El Envía Una Carta He Has Sent A Letter El Ha Enviado Una Carta He Sent Letter El Tomar Un Libro Ella Toma Un Libro Ella Ha Tomado Un Libro Ella Había Tomado Un Libro Hacer Una Mesa Hacemos Una Mesa Hemos Hecho Una Mesa Habíamos Hecho Una Mesa Hacer Un Trabajo He Does His Work Él Hace Su Trabajo He Has Done His Work Él Ha He 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 Come At Seven Venir A Siete I Come At Seven Vengo A Siete I Have Come At Seven He Venido A Siete I Had Come At Seven Había Venido A Siete To Go To Buenos Aires Ir A Buenos Aires I Go To Buenos Aires Yo Voy A Buenos Aires I Have Gone To Buenos Aires Yo He I Gone To Buenos Aires To Get The Money Conseguir El Dinero I Get The Money Consigo El Dinero I Have Got The Money He Conseguido El Dinero I Had Got The Money Había Conseguido El Dinero To Let Him Go Déjalo Ir I Let Him Go Yo Lo Dejo Ir I Have Let Him Go Yo Lo He Dejado Ir I Had Let Him Go Yo Lo Había Dejado Ir To See The Fight Ver La Pelea He Sees The Fight El Ve La Pelea He Has Seen The Fight El Ha Visto La Pelea He Had Seen The Fight El Había Visto La Pelea To Say That Decir Eso They Say That Ellos Dicen Eso They Have Said That Ellos Han Dicho Eso They Have Said That Ellos Habían Dicho Eso To Put Poner She Puts The Food On The Table Ella Pone El Alimento Sobre La Mesa She Has Put The Food On The Table Ella Ha Puesto El Alimento Sobre La Mesa Mantener Su Palabra Ella Mantiene Su Palabra Ella Ha Mantenido Su Palabra Ella Había Mantenido Su Palabra Estar Enfermo Estamos Enfermos Hemos Estado Enfermos Habíamos Estado Enfermos Tener Dinero Él Tiene Dinero Él Ha Tenido Dinero Él Había Tenido Dinero Ejercicios De Perfeccionamiento De La Décima Lección Cuando Se Conoce Y Se Sabe Emplear Correctamente El Sistema Verbal De Un Idioma Puede Decirse Con Toda Propiedad Que Ya Se Domina Ese Idioma Por Supuesto Un Idioma No Se Compone Solo De Verbos Pero Siendo Estos Su Espina Dorsal Todo Lo Demás Resulta Sencillo De Aplicar El Estudante No Debe Olvidar Nunca Que El Sistema Verbal Constituye El Alma De Un Idioma O Sea El Motor Central Que Mueve Todo Ese Idioma Para Que Se Familiarize Aún Más Con Todos Los Verbos Básicos Vamos A Darle Un Buen Número De Frases En Las Cuales Los Mismos Verbos Irán Colocados En Tiempos Diferentes Comparando Esas Frases Entre Si Se Disipará Cualquier Duda Que Aún Pueda Tener Acerca Del Uso De Los Verbos Básicos Estudia Atentamente Las Frases Que Van A Continuación Porque Su Estudio No Solo Le Dará Conocimiento Preciso Del Uso De Los Verbos Básicos Sino También Porque Ellas Una Vez Bien Aprendidas Le Permitirán Hacer Miles De Frases Similares I Am Taking A Bath Yo Estoy Tomando Un Baño I Took A Bath Yo Tomé Un Baño I Was Taking A Bath Yo Estaba Tomando Un Baño I Have Taken A Bath Yo Tomado Un Baño I Had Taken A Bath Yo Había Tomado Un Baño I Will Be Taking A Bath Yo Estaré Tomando Un Baño I Might Take A Bath Yo Podría Tomar Take A Bath Yo Puedo Tomar Un Baño I Would Take A Bath Yo Tomaría Un Baño I Will Take A Bath Yo Tomaré Un Baño He Is Giving Me My Book Él Está Dándome Mi Libro She Gave Me My Book Ella Me Dio Mi Libro I Will Give You My Book Yo Le Daré Mi Libro I Would Give You My Book Yo Le Daría Mi Libro We Have Given The Books Hemos Dado Los Libros Give Me My Book Debe Mi Libro He Was Giving The Book Él Estaba Dando El Libro Come Tomorrow Venga Mañana Come Tomorrow Vengan Mañana I Came Yesterday Yo Vine Ayer I Will Come Tomorrow Yo Vendré Mañana He Has Come Today Él Ha Venido Hoy He Had Come Today Él Había . Venido Hoy He Might Come Tomorrow Él Podría Venir Mañana We Would Come Tomorrow Vendríamos Mañana I May Come Today Yo Puedo Venir Hoy Keep Quiet Manténgase Tranquilo Callado My Son Is Very Ill Mi Ejo Está Muy Enfermo He Was Very Ill Él Estaba Muy Enfermo He Has Been Very Ill Él Ha Estado Muy Enfermo He May Be Ill Él Puede Estar Enfermo He Might Be Ill El Podría Estar Enfermo My Son Would Be Ill Mi Ejo Estaría Enfermo He Had Been Ill Él 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 Había Estado Enfermo To Be Or Not To Be Ser O No Ser Be A Good Boy Sea Un Buen Niño Inglaterra Está Combatiendo Para Que Todas Las Naciones Puedan Ser Libres Inglaterra Estuvo Combatiendo Para Que Todas Las Naciones Puedan Ser Libres Él Me Envió Un Regalo Él Me Envió Un Regalo Yo Enviaré Un Regalo Usted Podría Enviar Un Regalo Yo Enviaría Un Regalo Él Puede Enviar Un Regalo Yo Estaba Enviando Un Regalo Yo Enviado Un Regalo Yo Había Enviado Un Regalo Él Consiguió El Dinero Ella Conseguirá El Dinero Yo Podría Conseguir El Dinero Yo Conseguido El Dinero Yo Conseguiría El Dinero Él Puede Conseguir El Dinero Él Verá Eso Él Podría Verle A Usted Hoy Yo He Visto El Incendio Yo Había Visto El Incendio Vaya Idea Por Sí Mismo Vi Que Estaba Equivocado Estoy Yendo A Su Casa Yo Fui A Tu Casa Mañana Yo Iré A Tu Casa Yo He I Had Gone Yo Había I He Might Go With Me Él Podría Ir Conmigo Yo Puedo Ir Con Ella You Are Wrong Usted Está Equivocado You Are Wrong Usted Está Equivocado